de la vida. Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. A como me gustó esta reflexión que me acaban de enviar en mis redes sociales. Firma nada más como vive y deja vivir, pero no sé quién es el autor de esto. Así te saludo, así te doy la bienvenida por el placer de vivir con esta muy breve reflexión, pero fíjate lo que dice. No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el volumen de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción, el calor de una mirada, el poder de un beso. No sé si serán los años, los daños, o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. De veras desconozco el autor, pero me encantó. Y se me hace que para mí sí son los años, porque todo esto que estoy leyendo, como que se va aprendiendo conforme pasa el tiempo. Ya no nos enganchamos fácilmente a tantas tonterías. Por ejemplo, a lo que me comentaba una persona hace dos días que la saludé en el aeropuerto y me decía, a mí antes me importaba demasiado el qué dirán, y está joven, 34 años de edad, ahora como que últimamente, como que ya nada más escucho, oigo ese comentario, volteo a ver quién lo dijo y le pregunto, ¿y tú lo crees? Pues no, claro que no, ¿para qué me lo dices? Anteriormente me atoraba, me dijo esta niña que se llama Nancy, me enganchaba, maestra del tecnológico de Monterrey, y hacía un San Quintín, no dormía, imaginando por qué levantaron un falso de esa magnitud, y ahora se me escurre, ¿qué será César? Me dice, yo creo que se llama madurez, llega un momento en la vida en la cual de veras no debemos de engancharnos en tanta tontería, en tanta burrada, y muchísimo menos en situaciones que, que ni son verdad, ni son ciertas, engánchate mejor a un atardecer, engánchate a, a pasar momentos agradables con gente que verdaderamente importa, en abrazar a la gente que quieres, engánchate a lo que realmente interesa, a tu crecimiento personal, a que, a que hagas lo que tengas que hacer, y que el mundo ruede mientras no le hagas daño a los demás, y no vayas en contra de tus principios y tus valores. El día de hoy, ¿cómo sobrellevar el miedo? Por supuesto que no es nada fácil, y más cuando hablamos de un tema de miedo relacionada con la inseguridad, ¿cómo sobrellevar el miedo cuando te tienes que hacer una presentación delante de mucha gente? El miedo que sientes cuando sabes que hay mucho reajuste de personal, o el miedo que sienten muchas personas actualmente, en los Estados Unidos, por este problema, situaciones de, que nos están doliendo a todos relacionadas con la migración. Por supuesto que puede haber ese miedo profundo en mucha gente, hay gente que, que tú la ves y anda muy tranquila y le preguntas, ¿en serio no tienes miedo? No. Va a pasar lo que tenga que pasar, y así te lo contestan, ¿eh? Y hay gente que sí, sinceramente tiene mucho miedo. De veras, te va a servir muchísimo las recomendaciones que el día de hoy te va a hacer un invitado que es Luis Fallas, conferencista internacional, que tiene años trabajando en Nueva York, y que está, que vino a mi país, a mi querido México, a compartir también talleres y seminarios relacionados con el miedo. Por favor, quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Hace rato que mencionaba esta reflexión de que desconozco de un autor anónimo que me gustó muchísimo y que con mucho gusto la repito para la gente que me lo está pidiendo. No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. Me estremece el calor de una mirada. El poder de un beso. Y termina diciendo, no sé si serán los años, los daños, o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Y me envían este otro. Un sabio dijo, vas a terminar decepcionado si piensas que harán por ti lo mismo que tú haces por ellos. Porque no todos tienen el mismo corazón que tú. Hay mucha gente que se decepciona, sinceramente. Es que yo que hice tanto por él. Mira, yo en el lugar de yo estuviera ahí, hubiera ido al hospital a verla. Pues no te fue a ver a ti, punto. No, hombre, no me imaginé que ahora que esté, no iba, te iba a tener una respuesta así de, pues hazle como quieras. No es igual que tú, no tiene el corazón que tú, no puede llegar a sentir lo mismo que tú. Regálate el derecho de la duda. O sea, no es que no le hayas importado, simplemente no le tomó la misma importancia que le tomarías tú ante una situación similar. Y este tipo de decepciones son muy comunes, ¿eh? Hay gente que se decepciona, pero de veras, decepciones de esas de no volvernos a hablar, porque mira, ahora que te necesité, nada más te quiero recordar, ¿eh? Que el día del velorio tu mamá yo estuve ahí. Y ahora que murió a la mía, ni, mira, llegaste y estuviste un minuto y te largaste. O peor tantito. Ni me mandaste un WhatsApp, ni fuiste. Oye, no sabemos, hay gente que no le toma la misma importancia. Hay personas que sinceramente ese tipo de eventos no le no le toman la magnitud. O como me decía una persona, oye, no es que haya querido ser grosero y que no fui al velorio de tu papá. Simplemente me quedé tan tocado con el velorio de mi madre que todavía voy a esos lugares y me pongo muy mal. No lo he podido sobrellevar, sobrellevar ni superar. No tenías por qué darme esa explicación, le dije. No te, no te, ni me puse a pasar lista a ver quién fue y quién no fue. Simplemente agradezco mucho tu llamada ahorita, aunque ya pasaron dos semanas de que murió mi papá. Pero hay gente que se pone resentido, se enoja, te dejan de hablar o porque no le llamaste como tu amiga aquella o el que la que cumplió años. ¿Qué? ¿Cuándo fue? Hace cuatro. Iliana. Iliana cumplió años hace cuatro días. ¿Cómo te? Le llamaste un día después. ¿Y qué pasó? Se ofenden. O emperrada tu amiga Iliana. Y oye, y tú me dices, oye, pero por qué te enojas? Le decías tú. ¿Y qué te decía? Pues es que no me marcas, yo te estaba esperando que me marcas a las doce, o sea, a las doce punto. Ya estaba esperando la primera llamada tuya. Como yo te marqué cuando tú cumpliste años. Así. Vamos a decirle esta frase a Liliana. No te ganches. Bueno, esa es la más importante. Liliana, ¿Ileana o Liliana? Iliana. Iliana, un sabio dijo, vas a terminar decepcionada si piensas que harán por ti lo mismo que que tú haces por ellos. O sea que tú sí llamaste a Joel a las doce uno. Sí. Sí te llamó. Sí, sí me llamó. Tu cumpleaños. Porque no todos tienen el mismo corazón enorme, inmenso y maravilloso que tienes tú, Iliana. Joel no lo tiene. Te lo puedo. Sí lo tengo, pero. Sí lo tiene, pero está muy lastimado. O sea que hay que entender que el niño. Como la hoja de máquina. Sí, arrugada, todavía no. Bueno, el corazón. Arrugado el corazón. No pienses otra cosa, Iliana. Simplemente no ha superado todavía ciertos traumas que él trae. Ya, ahora sí vamos con tu nota, Joel. Ay, doctor, bueno, fíjese que les quiero compartir a la gente que nos escuchen el placer de vivir. Lo que pasó en Michigan. Cuando vamos a los zoológicos, doctor. Pasan muchas cosas en Michigan. Para lo que voy a hacer, lo que vamos a, cuando vamos a los zoológicos, de repente uno no respeta las cosas que, o las instrucciones que hay. No golpear los vidrios. No pegar los vidrios, no darle comer a los animales. Exactamente, pero muchas personas no checan al momento que van dando el tour, no ven, no observan todas las instrucciones que, por más que les dicen, hasta que llegan a pasar situaciones. Sí, los ven, hombre, pero se hacen mensos, hombre. Hasta que llegan a pasar situaciones como un video que les voy a compartir en redes sociales a la gente que está siguiéndonos en el placer de vivir. De un chimpancé, doctor, que estaba, pues, las personas, un grupo de familia que iba a este zoológico que está en Michigan, que estaban ahí y que estaban observando un chimpancé que supuestamente estaba bailando y estaba moviéndose y los niños estaban riéndose y estaban en son de burla hacia el chimpancé. Porque estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Así es, doctor, pero ¿qué crees que hizo el chimpancé? Es que hay un video que no le cae a los niños, el excremento no le cae a los niños, le cae a la abuelita que estaba viendo, que estaba viendo este, este chimpancé junto con su familia. Este video lo suben inmediatamente a redes sociales y se hace viral y es por eso que se los voy a compartir, pero no nada más con el alfante que vean esto, sino que respeten a las instrucciones que tienen los zoológicos, que, bueno, no hacerles señas o no hacerle, pues sí, señas a los a los animales, no darles comida, vasos. Oye, el chimpancé estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Así es. El niño risi, risi, le pegaban al vidrio y el chimpancé reaccionó. Así es, reaccionó, fue una reacción, pero. Escremento a la cara de la señora. A la cara de la señora, doctor. El video está circulando en redes sociales, este, y bueno, pues tiene más de dos millones y medio de reproducciones. Y que está, es uno de los videos que está ahorita en el top ten de YouTube. Así es, doctor, se los comparto en. Lo va a compartir en arroba joelgarza guión bajo, aquí lo estoy viendo el chimpancé, pues sí, está el ocupado haciendo sus cositas. Pues sí. Y de repente se enoja y agarra lo que acababa de aventar él y se lo avienta la cara de la señora, que ni la debía ni la temía, la señora en silla de ruedas de discapacitado. Así es. Híjole, qué mala onda. Qué mala onda, sí. Bueno, muchas gracias. Una pausa, no te me vayas, ahorita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Antes de platicar con el experto del día de hoy, que viene a platicar sobre cómo sobrellevar los miedos, que es Luis Fallas, que está aquí en cabina. Un hombre que tiene amplia experiencia en el tema, que vive en Nueva York y anda de gira en México, en los Estados Unidos y me ha gustado mucho su forma de tocar el tema de cómo sobrellevar los miedos. Por eso lo invitamos hoy aquí a cabina, ya está aquí frente a mí. Ojalá y primero que nada, independientemente de lo que Luis Fallas vaya a decir, es que admitamos que tenemos ese miedo. Alguien me recomendaba que había que apuntar los miedos. Es bueno apuntarlos, escribirlos, porque cuando les ponemos, lo plasmamos en papel, los haces más real para ver si verdaderamente tiene fundamento o no. Eso me lo dijo un terapeuta. Investiga el origen, ¿de dónde viene? A ver, a ver, no puede ser que tú seas tu propio saboteador de tus éxitos futuros. Tú estés saboteando tu paz interior. ¿De dónde viene? ¿No será que tu mamá era tan miedosa que te lo transmitió? Cuestiónate, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿qué pasaría si me enfrento al miedo? ¿Qué pasaría si no sucede nada? Que es una de las preguntas más poderosas. Bueno, y si ese miedo es infundado, empieza a tener tanta paz en tu corazón. Y sobre todo vive el momento, porque muchos de los miedos son situaciones del futuro que no dependen de ti y que ahorita, con tus pensamientos, con tus pensamientos desgastantes, de esos pensamientos derrotistas, pensamientos fatalistas, es lo que hace que tengas miedo. ¿Y dónde está la fe? ¿Cómo estás, Oli? Me encanta que le hayas dicho a Joel que eres radioescucha silenciosa, pero como ya llamaste, ya no eres radioescucha silenciosa, querida Oli. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, doctor. Este, la verdad que es la primera, obviamente la primera vez que hablo con este disco. Bueno, ya no eres silenciosa. Muy nerviosa. ¿Por qué nerviosa, preciosa? Nada más te están escuchando. Bueno, mejor no te digo. Me alegra que estés en el programa, amiga. Ay, no, mire, déjeme decirle que escucho todos sus programas todos los días, todos los días. De hecho, me meto al, entro a YouTube. Ajá. Este, y así como que, este, ya lo vi, este, ya lo vi, y hay programas que, de verdad, le doy vuelta una y otra vez. Imagínate cómo me halaga que me digas eso, Oli. Ay, no, es que, digo, la verdad, este me ha ayudado bastante, este, en momentos de, de, de tristeza, obviamente, que he tenido, y créanme que esos programas son los que te ayudan a seguir adelante, y lo recomiendo con mis amigas, que de repente tienen ahí sus detallitos, le digo, escuchen, doctor César Lozano, le digo, es que, no, le digo, no sabes lo que te pierdes. Y la verdad, sí, me ha ayudado bastante, sí, a veces uno, pues, sigue ahí con sus detallitos, ¿no? Pero, este. Como, qué detallitos, querida Oli, a ver, cuéntamelo. Ah, dime cuál es el motivo de tu llamada. Aparte de que me haces sentir tan halagado, tan bendecido, pero saber que me estás escuchando todos los días, pero. Todos los días. Haz de cuenta que hoy, aquí puedes tener alguien que te escucha, ¿qué es lo que te, te acongoja? No, pues, más que todo, eh, yo pasé por un, una separación, este, ya ahorita, no sé si, gracias a Dios, este, ya estoy divorciada, este, pero, no, 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 no sabe todo lo que viene a mí, este, pues, vaya, relaciones que no son muy, con mis falsíferas, no, 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 yo sé que no me llevan a nada y. O sea, se te acerca puro mugrero, amiga, di las cosas. Sí, 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 puro. Pura araña panteonera. Sí, pero mire, yo, yo la verdad, o sea, no, no soy mala, no soy, este, este, persona que te digas, o sea, ¿por qué me pasa esto? Eh, no, 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 la verdad, no, todavía no me explico y digo yo, no, no, pero a ver, yo soy, este, una persona que vale mucho la pena, y escucho ahí sus trases matonas de, este. Las que publico. Las que publica. Ajá. Este, y sí, me ayudan bastante, la verdad, créanme que todo el día, todo el día, he escuchado sus, sus programas, me pongo a lavar y pongo un programa, y me dice, me dice mi hijo, ay, mami, estás escuchando, no te interesan los años. Ya has de tenerlo mareado. Oye, amiga, ¿sabes por qué eres así ahora? Porque aprendiste, porque ya, porque sufriste, porque tuviste una relación que te hace cuestionarte ahora todo. Ahora no cualquier pelado, cualquier hombre va a estar a la altura de una mujer que ha batallado, que ha sufrido, a eso me refiero. Ajá. Es que no es que se te acerque puro mugrero, sino que ahora eres más lista. Ya sabes detectar quién sí, quién no. ¿Me explico? Sí, mire, créeme que antes de, antes de yo casarme, este, ay, que tan solo hubiera escuchado sus, sus programas, créame que hubiera parado las antenas bien, bien listas. El hubiera no existe, amiga, tenías que vivir eso para poder ser quien eres ahora. Si hubieras escuchado el de, ¿cuál? No subas al tren de tu vida. Ah, se estuvo muy bueno. Oh, no, no, digo, no, no, todo lo tenía la persona. Oye, pero tienes hijos, ¿y tienes hijos con esa persona? Sí, tengo un bebé hermoso. Bueno, eso fue el precio que se tenía que pagar para tener ese regalazo que se llama hijo, ¿ok? Sí. Te mando un beso, Oli, gracias por estarme escuchando, preciosa. Todos los días, doctor, todos los días, cuando no tengo internet me siento así como que sí, no puedo escuchar. No, no, pero no hay ningún impedimento porque bajo los programas. Oli, ya fuiste mi dosis de autoestima el día de hoy, te quiero mucho, ¿eh? No, adelante, doctor, adelante con sus programas, este, muy, 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 muy padres sus programas. Igual ahí, Joel, que da sus sus notas, sus notas del día. Sus notas de, ¿cómo se llama? La nota del día. Sí, le digo, no, eso, eso es, este, la tecnología que él anuncia, ¿no? Ah, sí, siempre anuncia puras cosas raras. Oye, gracias por escucharnos, Oli, te mando un beso, ¿eh? Gracias, lo quiero mucho. Yo te quiero a ti, Oli, gracias. Gracias. Ay, qué bonita llamada. Mira, todos mis radioescuchas silenciosos, les mando un abrazo enorme a todas las personas que me escuchan todos los días, que no nos hemos visto, no nos hemos encontrado, no nos hemos saludado, nunca has llamado, pero siempre estás ahí, y eso, de veras, no tiene precio. Una pausa, ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas, no te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En un momento continuamos. Un problema al cual todos nos enfrentamos en un momento determinado en nuestra vida es cómo enfrentar los miedos y las situaciones difíciles en nuestra vida. Todos sabemos que en esos momentos muchos nos apanicamos tanto, perdón por la palabra panicar, pero creo que tiene una connotación relacionada con quedarte paralizado, no sabemos qué hacer, cómo enfrentar los miedos y situaciones adversas en nuestra vida. Hoy me acompaña Luis Fallas, que es conferencista internacional. Él vive en Nueva York y tiene un centro de superación personal en Nueva York que apoya a mucha gente y que sobre todo ayuda en procesos de liderazgo y de autoestima a muchos jóvenes. Superar los problemas no es nada fácil. Luis Fallas, bienvenido al programa por el placer de vivir. Amigo, ¿cómo estás? Excelente y más aquí con grata compañía. Amigo, ¿cuál serían los cinco puntos? Tú dices que son cinco puntos que nos van a ayudar en cualquier tipo de miedo que todos tenemos en algún momento determinado. ¿Cuál sería el primero? Primero, enfrenta la situación César. Muchas veces uno de los grandes problemas es que la gente no, como decimos en mi tierra, no agarra los toros por los cuernos. Y la situación es que muchas veces la gente no logra darse cuenta de lo capaz que es porque no enfrenta la situación o se da cuenta de la capacidad que tiene y de lo que puede lograr después de que ha enfrentado la situación. Pues el primer punto es enfrentar la situación como es. ¿Qué es lo que estoy enfrentando en este preciso momento? El segundo paso que yo recomiendo realmente es no hacer la historia, no hacer el problema más grande de lo que realmente es. La mente es canija, Luis Fallas. Hablemos las cosas como son. La mayor cantidad de las tragedias que vivimos las está formando la mente. Incrementa la mente esas tragedias. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. De hecho, nosotros si creemos, la filosofía que enseñamos en el Centro de Superación Personal, es de que cuando nosotros nacemos, nacemos con una mente en blanco. Y lo que va a causar impacto positivo o negativo es la interpretación que usted le dé a cada suceso. Y de hecho, ese es el tercer punto, César. El tercer punto es de siempre busque algo en que aprenderle de cada situación. Por más mala o grave que sea la situación, siempre uno le puede aprender algo. Lo importante está tener esa actitud mental positiva y decir ¿qué yo puedo aprender de esta situación? Pero ante una tragedia, ante una amenaza, es difícil aplicar eso de déjame aprender algo. Qué difícil, mi querido Luis Fallas. No es que te quiera contradecir por ningún motivo, pero hay gente que en este momento está pensando en una amenaza a su integridad, a su persona, a sus hijos. En esos momentos como que entra el miedo y decimos ¿qué aprendemos? Definitivamente. ¿Qué es fácil? Nada es fácil. La verdad es que nada es fácil. Es una cuestión de interpretación. Además, yo creo que aquí hay un aspecto bien importante, César. ¿Qué es? Cuando usted tiene una actitud mental positiva o anda buscando de qué aprenderle a una situación, lo mágico es que los problemas o las situaciones o el miedo no es que se va a desaparecer, pero sí va a tener una sabiduría mejor para poder manejar la situación. En mi caso y posiblemente muchos de ustedes lo saben, mi esposa tuvo un trágico accidente hace dos años atrás. Para mí fue algo bien impactante en ese momento de mi vida, pero me ayudó en otras áreas, como por ejemplo ser más dedicado con mis hijos, valorar más a mi esposa. Ahí estuvo tu aprendizaje. Definitivamente. Tu esposa estuvo al borde de la muerte, ese accidente fue pues un accidente fatal porque oye amigo, está viva de milagro tu esposa. Exactamente, yo también digo y pude aprender algo muy importante, nadie se va antes de la hora. ¿Qué quiere decir? Que si usted está vivo, quiere decir que todavía está parte de su misión, todavía está sin cumplir. Mi esposa no se fue en ese trágico accidente, eso me dio a mí una gran fortaleza, que cuando un ser querido se nos va, es porque le llegó su tiempo. Desafortunadamente un día usted y yo nos vamos a ir también, César. A fuerzas amigo, es lo único que tenemos seguro cuarto. El cuarto punto y algo bien fácil es, necesitamos tener un mentor en cada área de nuestra vida. Muchas veces las personas dicen, oh, voy a seguir a tal persona porque me inspira, pero puede ser que sea bueno en los negocios, pero sea muy malo en la familia. Puede ser que sea muy bueno en la familia, pero sea muy malo en los negocios. Entonces necesitamos tener un mentor que nos oriente, que nos guíe, para que si su problema es un problema matrimonial, busque a una persona, ejemplo, que usted admire que tenga un matrimonio ejemplar y pídale un consejo. Si su área débil es la área espiritual, busque un guía, un sacerdote, un predicador, alguien que le pueda fortalecer en esa área. Si es una área, digamos, en el área física, posiblemente necesita tener un entrenador que le diga cómo hacer los ejercicios y que lo motive. Queremos creer o nos creemos expertos en todo y se nos olvida la importancia de un mentor en cualquier área. Los grandes sabios lo tuvieron. Y el quinto. No busque lo que no quiere encontrar ni le ponga presión a lo que quiere alcanzar. Por ejemplo, si lo que usted quiere hacer es, vamos a decir, lo que usted no quiere, lo que usted quiere alcanzar, no le ponga más presión. Por ejemplo, con el peso, que es algo que la gente siempre me pasa diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas oportunidades la gente dice, tengo que perder 10 kilos para los próximos dos, tres meses o dos meses y se echa dos meses. Voy a perder 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos y pasan los dos meses y no lo pierde. Entonces, entra en un estado de frustración. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Es, usted pone su meta, 10 kilos, aliméntese bien, descanse bien, tome mucha agua y haga ejercicio. Se enfoca en el proceso y los resultados van a llegar. Me alegra que estés hoy en cabina a Enexa, aquí en Monterrey. Amigo Luis Fallas, gracias por venir a mi ciudad nuevamente y sobre todo porque andas por todo el mundo compartiendo talleres, seminarios y también en tu centro de superación personal en Nueva York. Y llamadas de Sonora, de Sinaloa, que quieren contactarte. Me alegra mucho que estés hoy aquí. Gracias por la invitación. Lo puedes encontrar en su página web www.centrodesuperaciónpersonal o en Facebook como Luis Fallas, conferencista inspiracional. Gracias por estar hoy aquí. Una pausa, ahorita regresamos, amigos, en la República Mexicana, en el Valle de Texas, en Argentina. Estoy con Luis Fallas y seguimos hablando de este importantísimo tema. ¿Cómo lograr que tus miedos no te paralicen? Que es un tema que verdaderamente se necesita en este tiempo. Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al doctor César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Doctor César Lozano. Vamos con un segmento que dirige mi productor Joel Garza, que es por el placer de estar conectado. ¿De qué nos vas a hablar, Joel? Doctor, usted no llegó a usar Snapchat, ¿verdad? La verdad no. Gracias a Dios, ya con el Instagram tengo y ahora el Instagram video, que es bien rápido. Exactamente, es Instagram Stories, que bueno, pues ya tiene más usuarios que Snapchat y Snapchat prácticamente está desapareciendo. Se está acabando el Snapchat, se lo dije a mi hijita, eso se va a acabar muy pronto y me dijo, jamás se acabará. Mira, ya ni ya no, ya no. Ya no, ya. Mejor el Instagram Stories, claro. Me gusta. Mucha gente no sabe ni dónde está, tiene Instagram, son arriba, están los íconos de las personas. Los circulitos, ahí vas a ver. De las personas que sigues y tú la picas ahí, ahí salen historias cortas de menos de treinta segundos. Sí, menos de treinta segundos, ahí las van a poder ver, les tengo todos los detalles. A ver, vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de estar conectado, con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano, como siempre es un gusto estar aquí en el placer de vivir, el placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y de redes sociales. Y como ya lo mencionábamos, Doc, sí, hablando de Instagram, que ahora, bueno, pues tiene ya setecientos millones de usuarios, Instagram, al igual que Snapchat, son las redes favoritas de los adolescentes, tanto adolescentes como ya personas normalitas, ¿OK? Para que no se vayan a ofender por ahí. Y les quiero mencionar que Instagram, ahora que saca Instagram Stories, ya tiene más de doscientos millones de usuarios que ya rebasó Snapchat. Es por eso que lo menciono, que ya está dentro de los primeros lugares. Pero también, cada vez son más las aplicaciones que permiten realizar acciones sin tener conexión a internet. Y es por eso que Instagram es la última en unirse, donde, bueno, ahora va a favorecer a muchas personas que no cuentan con alguna señal de internet, pero quieren dar likes y quieren subir contenido, pero al momento que se puedan conectar a una red, a una red Wi-Fi, bueno, van a poder subir el contenido automáticamente, pero pueden estar en línea sin conexión. Y es que hace esa semana realizaron una conferencia en California donde los desarrolladores de Facebook anunciaron que la aplicación de fotografías ahora va a poder ser utilizada de modo offline. Y es que los usuarios van a poder dejar los me gustas para poder subir fotografías y videos aún sin conexión, como ya lo estuve mencionando. Y es que estas acciones se van a quedar guardadas en Instagram y en el momento que se tenga alguna conexión a internet se va a poder enviar toda la información. Que bueno, por ahí mencionan que esta esta acción también la tiene WhatsApp. Yo no la sabía que si tú no tienes conexión en WhatsApp te van a poder llegar los mensajes hasta que ya la tengas. Pero bueno, los encargados de Instagram también ya decidieron implementar este modo por el impresionante crecimiento de esta aplicación, como ya lo mencionamos, que ya tiene más de doscientos millones de usuarios. Stories ya tienen más de doscientos millones de usuarios, superando así a Snapchat, que ya cuenta con ciento cincuenta millones. Aquí entre nos dio la verdad ya casi ya no uso Snapchat. De todos mis conocidos y amigos, muchas personas ya empiezan a utilizar Instagram Stories, que yo creo que pues está padre, está práctico y bueno, puedes estar ahí navegando y compartiendo mucha información en Instagram Stories. Aunque yo sé que hay muchas personas que siguen utilizando Snapchat. Saludos a la gente de El Paso a Texas que nos está escuchando, a la gente de Exa del Paso a Texas que siempre están atentos a estos comentarios que les menciono. Yo soy Joel Garza, si tienes alguna duda me puedes conectar o contactar dentro de las redes sociales en arroba Joel Garza guión bajo, ahí estoy en contacto contigo y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Gracias Joel y gracias a ti que nos escuchas todos los días a través de la cadena nacional e internacional MBS. Qué gusto me da que seas parte de esta gran familia, que de veras te agradezco mucho y te prometo algo, siempre te voy a sorprender con los programas que estamos transmitiendo. Saludos a Argentina, Apóstoles y Dorado a través de Estereo Rey Argentina, a Exa en diferentes ciudades en la República Mexicana, la mejor radiofórmula, única, Estaciones Hermanas donde transmitimos por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Así como hoy tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía, escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir con el doctor César Lozano, por el 97.3. César. César. César.